Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. En Gerencia para Todos tenemos la misión de que puedas construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Es necesario que tengamos una condición mental, el set mental adecuado, lo que aquí denominamos el fitness financiero, el fitness gerencial. Y que tengamos un manejo del dinero adecuado. Y que reconstruyamos también los caminos neuroasociativos que nos perjudican financieramente. Es necesario que construyamos una fortaleza financiera. Y esto se hace con sacrificio. Es necesario que abandonemos el síndrome de imprecisión financiera. ¿Por qué? Porque debemos tener metas firmes y metas precisas desde el punto de vista financiero. Muchos amigos y amigas nos han escrito a través de herenciaparatodosya.gmail.com Y colocan dentro de sus metas para la construcción de sus máquinas financieras muchos componentes que no cumplen este requisito de la precisión. Es necesario que hablemos con precisión, que escribamos con precisión nuestros objetivos financieros. Así como lo hacemos desde el punto de vista emocional, debemos hacerlo desde el punto de vista financiero. Y debemos revertir los sentimientos incómodos sobre el dinero. Y construir componentes que determinen nuestro progreso financiero y que nos permitan levantarnos con fortalezas. Debemos desarrollar músculos financieros fuertes. Y esto se hace con disciplina. Lo mismo que en el fitness físico ocurre en el fitness financiero. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.